Un saludo muy cordial, muy especial desde ACOTEVEL NOTICIAS. Usted nos puede ver los martes y los jueves a las 8 de la noche en el canal 8 de ACOTEVEL. Igualmente los miércoles y viernes estamos a las 12 del día. Recuerde, canal 8 de ACOTEVEL. Omar Cruz hacia la cámara, Mario Lobo Gualdrón en la edición. Y Juan Tellez Huiza en la presentación. Siempre es muy grato contar con su audiencia, con su sintonía. Bienvenidos a ACOTEVEL NOTICIAS con pureza, agua de vida, te hidrata, te cuida. Y a nombre también de nuestros anunciadores, les damos la más cordial bienvenida. Llegamos aquí ahora a la casa de habitación de don Danilo Castillo. Muchas gracias en primer lugar por recibirnos. Bienvenido. Bienvenidos a ustedes, qué gusto tenerlos acá. Y verdad, muy complacido de que una empresa nuestra como los veleños ACOTEVEL haga estos tipos de entrevistas. Bueno, juega este viernes 19 de marzo ya la rifa, el bono de solidaridad, donde usted ofrece un instrumento típico, veleño, un tiple, precisamente para cubrir unos gastos importantes de una cirugía visual que tiene que realizarse. Sí, ya mañana, mañana ya juega este bono solidario. Es importante pues aclararle a la gente pues que, claro, la parte, la nueva de la EPS, eso, la cirugía está cubierta. Estos son recursos para los gastos pre-antes de la cirugía que ya se han hecho, como son viajes a San Gil y a Ucaramanga, y pues quirúrgicos. Esto tiene que ver precisamente porque la cirugía, se hace la cirugía y después de la cirugía viene una segunda fase que es precisamente lo que tiene que ver con la implantación de la prótesis ocular. Pues estos son recursos que toca tenerlos porque para Ucaramanga toca estar viajando constantemente. Y hoy quiero pues agradecerle primero que todo a Dios, luego a los medios de comunicación, a COTV, a Radio Ciudad de Vélez, al programa Panorama Cultural Noticioso, porque en verdad que sirvieron bastante, me ayudaron bastante en este propósito. Quiero agradecerle a los veleños por esa generosidad tan grande, como quiera que hubo la necesidad de sacar tres cartones. Es decir que estaremos entregando, con esta rifa saldrán tres ganadores. Son tres ganadores, son tres tiples que se van a entregar. La venta fue espectacular, ya que apareció como unos cinco o siete números, pero ya la gente está en este momento llamando, precisamente antes de que ustedes llegaran, la gente está diciendo si me quedan números me avisan, porque el respaldo ha sido amplio. Cada cartón tiene del 0,0 al 99, son 100 números. Y se vendieron pocos ya hoy, que prácticamente están vendidos los que los tres cartonías ya están vendidos. Bueno, muy importante todo esto, la solidaridad de la gente, el apoyo, porque se trata de algo necesario, urgente para su mejor estado de vida, ¿no? Sí, indudablemente, pues desde, como lo dije, desde un comienzo, desde cuando el accidente, desde niño, estamos hablando de más de 40 años, no me han vuelto a hacer esa cirugía, y la prótesis se estaba desencajando y había necesidad de volver a hacer esta cirugía. Entonces, por ello, por ello estamos haciendo, esta cirugía se requería necesariamente, y bueno, estamos a la espera de que ya me llamen, me dijeron que ocho días antes me llamaban para preparar también la prueba de COVID, para poder entrar a la sala quirúrgica. Bueno, le deseamos los mejores éxitos y sabemos que todo va a salir muy bien. ¿Cuánto tiempo duró la recuperación, a propósito? Pues, la vez pasada tuve una incapacidad de 40 días, fueron 40 días de incapacidad, y yo quiero, pues, verdad que aprovechar, porque para decirles a ustedes que esta situación de uno hacer este evento, pues, del bono solidario, pues, obedece precisamente a que es la hora y mi empresa, que es lo que tiene que ver con la parte de manejo de sonido y espectáculos, está totalmente paralizada y no estamos sobreviviendo, gracias a Dios y a la empresa del restaurante que tenemos aquí junto con mi esposa, con Mercedes, que de veras que también en este momento, hay que decirlo, también ya se ha reactivado más la parte del restaurante, pues, gracias también a ustedes que han hecho también este despliegue de la parte publicitaria, nosotros trabajamos en este restaurante de lunes, de lunes a sábado estamos trabajando acá, y como se ha dicho, son almuerzos caseros, almuerzos caseros totalmente garantizados con su buena sopa y su buen jugo natural, y bueno, y ante todo la variedad que a diario se ofrece. ¿Recordamos la dirección? Claro, es aquí, una cuadra más abajo detrás de la catedral, es en la carrera primera, número 1058, aquí nos encuentran, el plato es totalmente económico, es un almuerzo que tan solo vale 7 mil pesos. Además, aquí hay buen espacio, los distanciamientos, los protocolos, todo está muy bien organizado, ¿no? Sí, hay que decir que en este momento casi el 80% del servicio se está haciendo a nivel de residencia, se les está llevando a los domicilios, y aquí escasamente atendemos por ahí unas de 10, 12 personas que vienen en horarios diferentes, porque ya también esos también ya se han acuerado con nuestros clientes, algunos llegan desde las 11 y 40 y viene uno o dos clientes, a las 12 llegan otros 3, 4, así, 12 y media llegan los 6, 8, pero no hay lleno total en vista de poder cumplir con los protocolos de bioseguridad. ¿Y la música? Bueno, la música sí, también ha estado un poco paralizado, en este momento estamos activos, es con una tecnología que estamos estudiando en el SENA, que verdad aprovecho para agradecerle a esta gran institución que nos abrieron un espacio muy grande con una tecnología en dirección de escuelas musicales y lástima que los veleños no aprovechemos esto. Mire, yo quiero aprovechar este espacio para manifestar eso. Hay veces nos empeñamos en criticar, en hablar, de pronto vivimos de envidias y egoísmos, pero no aprovechamos los espacios grandes como ser titulado. Mire, estamos en formación 23, en este momento 22 aprendices y de todo el país, y el municipio de Vélez escasamente conmigo, cuatro personas, pero está uno que es Alexander de los Cocomés, Alexander Quintero, él está en Bogotá pero es veleño, y está Manuelito Palomo, el popular Palomo, y está el profesor Diego Huiza de las UTS y el suscrito, nada más. Y fue bastante la convocatoria la que se hizo para que estuviéramos este tecnólogo, y tengo que decirlo, es un tecnólogo bastante exigente, es una situación donde, por ejemplo, nosotros ya estamos saliendo de una etapa que siendo músicos, en su gran parte la mayoría somos analfamúsicos, y en este momento ya estamos trabajando pentagramos, estamos leyendo partituras, estamos trabajándole duro a eso, haciendo composición, haciendo arreglos, vamos de una manera, ya vamos para ocho meses de esta capacitación, y quisimos aprovechar este momento de la pandemia pues para hacer algo productivo. Y ya que usted me habla de la música, pues sí, estamos trabajando aquí con algunos alumnos, algunos alumnos vienen, unos para teclado, tenemos unos dos o tres alumnos de cuerda, aquí vienen y pagan de manera particular, se les trabaja la hora personalizada, porque no hay espacios para trabajar con cinco o ocho alumnos para evitar situaciones de punto que lamentar, entonces estamos trabajando de manera personalizada, y estamos atentos a cualquier requerimiento, puede ser en mi contacto que es el 312-522-8340, ahí está contestando Danilo Castillo, con el mayor gusto los estaremos atendiendo. Bueno, muy importante ese tema de ser uno autodidacta y el empirismo, pero también la academia forma y complementa también esas ayudas en el tema, por ejemplo, particularmente de la música. Claro, eso es mucho, prácticamente nosotros en este momento estamos estudiando dos idiomas, un idioma que nos exigen para podernos graduar, que es el inglés, nos toca trabajar, creo que son tres, cuatro niveles, y ya estamos simultáneamente ya estudiando el inglés, y el idioma universal que se llama la música. Es importantísimo esto que estamos viendo, y no es fácil, créame que uno que tiene mediano conocimiento de aspectos teóricos, en composición y algo de gramática, lo más difícil desde luego que es la lectura, hacer las armaduras y entrar en contexto, que es como el que está leyendo un periódico, que el que coge un periódico, el que sabe leer, coge y lee un periódico, lo mismo tiene uno que llegar como músico a ese nivel, y en ese proceso estamos, estamos trabajando, toda la semana estamos trabajando, lo que son de lunes a viernes, el día jueves tenemos la clase de inglés, en horas de la noche, y nos está yendo muy bien. Yo quiero, verdad, felicitar al Sena, lástima, yo siempre lo he dicho, yo ya estoy haciéndome a un lado para dejar espacio a las nuevas generaciones, a las nuevas propuestas, a los nuevos maestros que tienen su buena capacitación, pero que cómo hubiera sido bueno que esto hubiera sido para unos 10, 15 años atrás, para uno aprovechar un título tan importante como es ser tecnólogo en dirección de escuelas musicales. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes muy amables, y verdad, aquí siempre a la orden, ya saben, aquí no solamente es el Centro Musical, también es el restaurante Oña Mercedes, y ya saben, bienvenidos, y totalmente económico el platico, solamente a 7 mil pesos de un almuerzo bien trancadito. Leandro Barce, desde Radio Ciudad de Vélez, no vamos a hablar de radio, pero vamos a hablar de otra de sus pasiones, una de las más importantes que es el deporte y es el ciclismo, que es algo muy bonito, y que en esta geografía, pues, se puede aprovechar, digamos, los terrenos, la altura de Vélez, en fin, todas estas cosas que son muy importantes, Leandro. Así es, Juan, a usted y a los televidentes de ACOTV, le den un saludo cordial, y cordial también de todos los ciclistas acá del municipio de Vélez y la provincia. Bueno, están realizando diversos chequeos, sé que le ha ido muy bien, recientemente estuvo en el podio ahí en Garavito, en una de esas pruebas. Sí, señor, hemos ya participado en dos de los seis chequeos que se tienen para este primer semestre del año, en lo que tiene que ver con ruta, y estoy participando en la categoría Master A, que es de 30 a 40 años, la primera, el primer chequeo que se hizo, se hizo entre el río Suárez a Aguabatá, ese lo gané, y el último que se hizo, pues desafortunadamente, pues había tenido un accidente en bicicleta, entrenando, y pues con algunas lesiones fui a participar en el último, y con todo el esfuerzo, con muchas ganas, pues logré el tercer puesto. Unas son de cario, otras de arena, en esto uno nunca sabe, ¿no? Sí, es muy duro, el ciclismo es muy duro, y pues de igual forma quedan todavía cuatro chequeos más, a ver si podemos llegar a ser campeones en categoría Master para julio. Sí, a propósito, le estaba observando por aquí, sí, es que bastante fuerte la caída, y bueno, ya se está recuperando, ¿no? Sí, ya nos estamos recuperando también de unas costillas humidas por el mismo golpe, y del tobillo, de la pierna, bueno, ahí vamos, además de todavía con un poquito de la lesión que tuve de rodilla hace más de un año. Bueno, y a propósito, entre la vía, se entrena mucho entre la vía de Barbosa Vélez, pero veía por ejemplo que es que como está tan alto el pavimento frente a los desniveles de la vía, es muy difícil a veces para el ciclista, por ejemplo, un momento dado que se venga un carro casi encima poder esquivar y no caerse, ¿no? para la salud de todos y además porque es que este deporte del ciclismo, como usted dice, que es tan duro, pero que también necesita del respeto de los que van en sus vehículos y de guardar la distancia, porque a veces no es tanto que el vehículo se acerque o se le pegue casi al pedalista, sino que a veces pasan con tanta velocidad que el mismo viento lo desestabiliza, ¿no? Así es, más que todos los tractocamiones son los más peligrosos en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué apoyo tiene el deporte? Bueno, oígame, y a propósito del apoyo, ¿qué es tan importante? A veces se quejan mucho de ese aspecto, ¿no? Pues acá el apoyo realmente es malo, sinceramente es malo en ese sentido, pues nosotros, por ejemplo, los que competimos en este momento, vamos a hacer estos chequeos, estamos teniendo solamente, en mi caso, estoy teniendo el apoyo, pues de la emisora, y de igual forma, de Edmar Olarte, de Agua Pureza de Vida, que son los únicos que nos han apoyado prácticamente, y en la parte de abajo, los que organizan en Barbosa, pues sí tienen su apoyo, pero solamente de almacenes de ciclismo, de resto, no creo que la administración, pues de pronto la administración les colabora con lo de la parte de la Secretaría de Tránsito, para que esté uno de los alferes colaborando, pero que sea un aporte económico, creo que no. Sí, y eso no pasa solamente aquí, no creo, creo que casi en todas partes es el mismo fenómeno, que los deportistas, pues tienen que ir y buscar recursos por otro lado, porque los entes deportivos, no tienen, digamos, ese aporte. Sí, aquí no se recibe prácticamente nada, de ninguna parte, y otra cosa, Juan, de verdad, usted toca el tema de las personas que andan en automóviles, pues pedirle mucha precaución, porque hay muchísimo ciclista que lo practica por salud, por salud, entonces, que tengan en cuenta también esas cosas, porque es muchísimo ciclista y mucha gente, o sea, no tiene las precauciones al momento de andar en un vehículo, en una motocicleta, y de igual forma, pues no veo mucho control en ese sentido, por parte también de la policía de carreteras, creo que los que manejan esa parte, no llevan mucho control tampoco de eso. Sí, muy importante tener en cuenta esos aspectos. Leandro, pues muchos éxitos, ¿la próxima válida cuándo es? A mitad del mes de abril, vamos con toda, vamos con toda, porque, pues, me quedó la espina de la última, pues yo soy de los, usted me conoce, yo soy muy disciplinado, entreno todos los días, madrugo, muy juicioso con todo, con la alimentación, con todo, yo soy muy disciplinado, y me dolió mucho, pues, porque uno se prepara para esas cuestiones, y, pues, con ayuda de Dios, vamos a ir con toda para la otra, y sacar ese campeonato a mitad de año. Aquí hay un joven también muy bueno, y que es bueno también aprovechar y darle el crédito al hijo de nuestro amigo Reinel, el concejal Reinel, este chico muy joven de la, digamos que de las inferiores en esto del ciclismo, él es sub-17, sub-18. Claro que sí, este Juan, él se llama Marlon, Marlon Díaz, y es un gran ciclista, él estuvo también en este chequeo, ocupó el séptimo lugar, pero con personas que, hay un par ahí, que son los que cabezan este, este campeonato, que son ciclistas profesionales, porque participan en, en el clásico RCN, o en otras convocatorias nacionales, o departamentales, que pues ya tienen su, ya tienen su, y de igual forma, también tengo otro compañero, que trabaja, compite en la parte del mountain bike, él es Rolando, Oscar Rolando, también, él en el segundo chequeo de mountain bike, ocupó el segundo lugar, también haciendo un trabajo durísimo, ya que tuvo dificultades con la bicicleta, otro compañero le, le prestó la bicicleta, y así pudo recuperar posiciones, y llegar al segundo puesto. Bueno, esta máquina, es una máquina especial, su bicicleta, es una bicicleta, digamos, que cumple con, los requerimientos técnicos, para poder competir, ¿no? Sí, pues prácticamente, está la de entrenamiento, tengo la, la de competir, en, en la, en otro lugar, la uso solamente para competir, pero desafortunadamente, fue con la que tuve el accidente, y no le he podido hacer el, el arreglo, me tocó ir a competir con esta, y pues, con la de entrenamiento, siempre es complicado, siempre uno tiene su, su bicicleta adaptada, la que mejor se le adapta a uno, para las competencias. Ahora, estas bicicletas, son mucho más suaves, más livianas, eh, en titanio, muchas de ellas, inclusive, para facilitar todo, ¿no? Sí, titanio, carbono, hacen aleaciones, y son máquinas totalmente, muy, 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 muy buenas para competir, para practicar el deporte, bueno. Y esto es costoso, ¿no? Bastante costoso, bastante costoso, sí, señor. Otras cosas, sí, muchas gracias, yo creo que con Omar, a nosotros nos tocaban las bicicletas, aquellas turismeras, me parece, ¿no? Que pesaban, pues, imagínese. Yo alcancé a empezar con, claro, yo empecé con esas, y ahí fue donde hice, como la escuela, como se dice, sí, señor. Era durísimo. Bastante duro. Además, porque no tenía ni siquiera cambios. Era un solo plato, y yo, bueno, ya la que yo manejé, se podía manejar, se podían, con cambios, pero eran cambios muy, muy pequeños, o sea, muy duro. Era durísimo, bueno, eso le ayuda a uno, y eso también, como que da pierna, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, el padre Wilman Fonseca, nos acompaña aquí en Acoteo del Noticias. Aprovechamos el momento para darle la bienvenida. Sabemos que recientemente está acompañando al párroco de la catedral, al padre Miguelito, como vicario parroquial. Bienvenido. Muchas gracias, Juan, claro que sí. El señor me ha dado la oportunidad de compartir con esta hermosa comunidad de Vélez, y pues, por decisión de Monseñor, pues estoy cumpliendo esta labor de vicario, de cooperador de acá, de esta comunidad. Sí, muy importante ese trabajo. ¿Usted venía de qué sector, de qué región? Yo venía de la diócesis de Socorro y San Gil, específicamente estaba en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá del Socorro. Bueno, muy bien. Nos unen muchas cosas, particularmente por ser tierra santandereana. Claro que sí. Y pues, me he sentido muy bien acá en este territorio de Vélez. Tengo un gusto especial por la música, y el señor me ha privilegiado con estar en esta capital colombiana de la música, de la Guavina y del Torbellino. Bueno, además hay que decirlo, ahora que se presentó el cierre, digamos para el público, y el acceso restringido en la catedral por normas de seguridad, de bioseguridad, pues lo hemos visto haciendo la música, ahí cuando Omar lo enfoca en la misa de las seis de la tarde, está haciendo unas excelentes presentaciones, está mostrando esas cualidades musicales que tiene. Sí, de verdad que este momento, pues ha sido también especial para dedicarme a la música, dedicarme también a componer algunas canciones, a interpretarlas, sí, para la comunidad, para el señor, y pues de eso se trata. Sí, pues en este momento de confinamiento, pues ya don Juan, como sabe, esto ha sido un ambiente de responsabilidad, tanto para con nosotros mismos, como para con la gente. Sí, sabemos que se presentó un caso de COVID en la Casa Cural, y nosotros de una vez entramos en acuartelamiento, con el fin de preservar la salud de todos nuestros feligreses. Bueno, y ya estamos listos para retornar con público a la catedral, ¿no? Claro que sí, Juan, esto hoy precisamente, hoy jueves, ya estaremos reabriendo nuevamente las puertas de nuestro templo. Nosotros ya cumplimos aproximadamente 10 días de estar acuartelados, ya nos tomamos la prueba respectiva, salió negativa, así que tengan la plena confianza de venir a participar. Bueno, en el tema de pastoral, recientemente se reunieron aquí con los laicos, con quienes conforman estos grupos de, bueno, de oración, de acompañamiento, de cercanía con los feligreses. Sí, ya tenemos unos encuentros específicos con los catequistas, también nos vamos a seguir reuniendo con los animadores de las diferentes comunidades. Vamos a, nuevamente, pues a seguir visitando las diferentes comunidades. Ellos se están reencontrando, pues con todos los protocolos de bioseguridad, pero también nosotros estaremos acompañándolos en las respectivas celebraciones, en todo el ambiente pastoral, la catequesis, la animación bíblica, pues siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Y el acercamiento con las veredas y con los otros sectores, el tema económico, que también obviamente hay que saber que esto también vive de los aportes, de entradas que generosamente y también de los diferentes sacramentos se administran, ¿no? Claro que sí, de verdad que nunca nos hemos sentido abandonados por la comunidad ni por los fieles. Ellos siempre han estado ahí con su generosidad, con sus diezmos, con sus aportes, con sus intenciones, y también han sido muy generosos para con los mercados. Acá diariamente estamos distribuyendo más de diez mercados, y es gracias a la generosidad de muchos que nos traen el mercadito para nosotros poder reorganizarlo y luego distribuírselo a las familias más necesitadas. Tenemos algunas obras específicas, que es la construcción del retablo en nuestra catedral, que engalará precisamente este edificio, y también tendremos la reconstrucción del techo de la capilla. Sí que es muy necesario porque es un edificio bastante antiguo y ya se está cayendo, pero muy bonito y pues necesita que se reconstruya, y ya llevamos un monto determinado representativo para iniciar con esta construcción. Estamos hablando de la capilla del cementerio también, ¿no? Sí, señor. La capilla del cementerio, ya pues lo dije, se han entregado algunos sobres, todavía tenemos sobres allí en el despacho parroquial, ya los han devuelto bastantes personas con un aporte significativo desde lo más profundo del corazón, sabiendo que las obras de la parroquia no son obras del párroco ni del vicario, sino son obras de la comunidad y que quedarán para el beneficio de todos ustedes. Por eso, pues, invitarlos a que sigan manifestando ese sentido de pertenencia por su comunidad. Y que la plata va para el bolsillo, va para las obras. Claro que sí, de verdad que la iglesia es testigo de esa buena administración, sí, de darle el fin que ustedes mismos quieren, que es pues la reorganización de los diferentes ámbitos de nuestra comunidad, no dejar de caer, pues, los edificios que tenemos, sí, y eso es gracias a su generosidad. Sí, además hay una junta de obras específicamente, pues, para todo esto, ¿no? Claro que sí. De pronto, pues, en ambientes generales no se dan como los, o sea, vamos a decirlo, esto, las cifras concretas de lo que se gasta, de lo que se invierte, todo, todas esas situaciones. Pues, la parroquia tiene una junta económica, que es la que esto organiza, que es representada por los laicos, a las cuales se les manifiesta cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son las obras que se van a construir, cuáles son las metodologías que nosotros utilizamos para captar esos recursos. Padre, a propósito de los mercados, me han dicho que desde Estados Unidos hay algunas familias que también desde allí se organizan y envían dinero para hacer, digamos, estas ayudas a las familias menos favorecidas. Sí, esto, no tengo así mucho conocimiento, pues, respecto a ello, pero sí, sí, esto, creo que nos dan 130 mercados específicamente, sí, y de verdad que la gente está muy necesitada y acá se distribuyen. Sí, estamos ahorita organizando otros mercaditos para la Semana Santa, sí, seguramente muchas familias en este ambiente de Semana Santa no tienen para comer, así que estamos organizando unos mercaditos para ellos, la invitación también para que se acerquen las personas que verdaderamente necesitan, sí, y si ya recibieron, pues, no lo hagan, no lo vuelvan a hacer porque sabemos que le van a quitar la oportunidad a otras personas que de pronto necesitan más. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Hace un momento le escuché por ahí una melodía de Carranguera, me decía que es el tiplista, el acompañante del tocayo Vargas, por ahí le mandan la música. Sí, señor, yo soy de Onzaga, ya les decía, y pues tengo el privilegio de tener muchos amigos músicos y paisanos, y Wilmer García es un buen maestro en cuanto al requinto, es el requintista del tocayo Vargas, pero ahorita está sacando unas canciones específicas muy bonitas del campo, de todo ese ambiente que se vive en el ambiente campesino. Y la música alegra al espíritu, entonces la música siempre será fundamental para todos. Claro que sí, de verdad que los invitamos a todos los veleños para que no dejemos morir esas raíces culturales de la guabina del Torbellino. Yo por ahí cuando estaba visitando las personas más enfermas, me encontré con abuelitos que por ahí tenían guardado el tiple y ya como olvidado les dije, no, mire, toca que recupere nuevamente esa cultura porque es lo nuestro, es esa verdadera música que debemos seguir cultivando. Muy gentil por acompañarnos. Esto, don Juan, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Por último, quiero pues nuevamente hacerles la invitación para que participemos de la Semana Mayor, de todo este ambiente de esta Semana Santa. Tenemos en el domingo cuatro Eucaristías, siete de la mañana, diez de la mañana, doce del día y cinco de la tarde. Las de las diez de la mañana, la invitación para que se inscriban en el despacho parroquial porque tenemos un aforo de 180 personas. Y las celebraciones del jueves y del viernes santo, también tenemos un aforo concreto. Entonces, la invitación para que se inscriban en el despacho. El jueves santo, la celebración a las tres de la tarde, el viernes santo, a las tres de la tarde. El viernes santo se tendrá pues la celebración del desenclavamiento, de la lectura, de la pasión, a las tres de la tarde y a las siete de la noche se tendrá el sermón de las siete palabras. El sábado santo, a las seis de la mañana, tendremos el Rosario de Aurora. Sí, y a las seis de la tarde tendremos la Eucaristía de Resurrección. Así que vamos a cerrar con broche de oro esta Semana Mayor. También tendremos encuentros virtuales. No sé si Acotebel nos pueda acompañar. Sí, con los niños, con los jóvenes y con los esposos. Con los niños, el lunes de nueve a diez. Con los jóvenes, el martes de nueve a diez. Y con los esposos, el miércoles de siete a ocho de la noche. Todo será virtual, transmitido por Radio Ciudad de Vélez, con la ayuda de Dios, por el Facebook de nuestra parroquia. Sí, y a propósito, Radio Ciudad de Vélez y Acotebel, la gran presencia, pues yo creo que en las ceremonias más importantes de esta Semana Mayor. Bueno, muchas gracias. De verdad, de antemano les agradecemos. Juan, Omar, todo el personal operativo, todo el personal administrativo, que son nuestros mejores aliados en este tiempo de pandemia. Y llevan a todos ustedes un mensaje de fe, de esperanza, haciéndolos partícipes de todas las celebraciones que nosotros vivimos en este templo catedral. Acotebel Noticias invita ahora al concejal Diego Avendaño. Vamos a conversar de esa región que usted representa, una región agrícola y muy rica en muchos aspectos para la provincia de Vélez, además de esa riqueza forestal que tiene todo ese sector del Carare, el amplio Carare, el medio Magdalena, en el departamento de Santander, el corregimiento de San Pedro. Bienvenidos. Gracias, mi querido Juan. Agradecerle a Acotebel, agradecerle a su merced, agradecerle a don Omar por facilitarme este espacio para poder compartir con la comunidad de Vélez en general y poder exponer lo que tenemos en nuestro sector y también las necesidades más apremiantes también de mi sector. Muchas gracias. Sí, el tema vial que es tan importante. Sabemos además que para toda esta región hay un gran proyecto del Gobierno Nacional de Invías de 90 mil millones para toda esa vía, pero que ojalá algo les toque por ese sector hacia donde usted y su familia habitan. Bueno, sí. El Gobierno Nacional por medio de Invías se le dio una adición de 90 mil millones a la transversal del Carare, la cual pues nos beneficia hasta el sector borrascoso Opón. De ahí hacia adentro lo que son las vías que nos comunican hacia nuestro corregimiento de San Pedro del Opón y nuestras 13 veredas, pues son vías de, podríamos decir que son caminos aún, a la fecha son caminos. Entonces en este momento le estamos comentando a la Administración Municipal que regule ante la proyección y la planeación que tiene en cuanto a mejoramiento y mantenimiento de estas vías que lo haga por medio de la Junta, ya que si lo hace por medio, como lo ha venido haciendo por medio de otro municipio, pues se da la oportunidad de que el otro municipio priorice las necesidades de ese municipio. Y nosotros quedamos como efecto secundario ante estos trabajos que se van a hacer. Entonces es muy importante que cada quien asuma su responsabilidad y que la Administración Municipal la asuma con mucho respeto, también con mucha disciplina, este sector y estas vías que tanto lo necesitan nuestros campesinos. Hablamos de municipios como Santa Elena del Opón y como Landazuri. Claro que sí. Nuestro municipio, tenemos nuestros vecinos de nuestro municipio, perdón, son Santa Elena del Opón, tenemos Landazuri del Opón, por la parte baja tenemos el Bajo Simacota, que son los municipios que nos abrazan en nuestro sector Bajo Vélez. Entonces es de suma importancia ver los trabajos tan importantes que ellos han venido realizando en relación al campesinado de esos municipios y pues esperamos que eso se replique también en nuestros municipios y se puedan llevar estas ayudas que tanto lo están pidiendo nuestros campesinos. Tenemos en nuestro sector en materia de ganadería, tenemos la parte de la leche y tenemos también la parte de la carne, tenemos la parte de la agricultura, tenemos el bocadillo, tenemos el cacao, tenemos el bananito. Entonces tenemos una serie de productos de importación, de exportación, perdón, que si tuviésemos unas vías de acceso mucho más fácil, teniérsemos unas vías de acceso mucho más responsables con nuestros campesinos, pues esto, la relación y el efecto de esto es sencillamente o beneficio económico o pérdida económica para nuestra región. Esto no tiene otro punto sino ese. Entonces si les tenemos, si les damos unas buenas vías, pues el campesinado de nuestro municipio pues por ley tiene que salir adelante porque ese es el eje central de la comercialización en nuestro sector. Bueno, ¿su formación académica es en qué aspecto, en qué área? Don Juan, yo soy médico veterinario zootecnista y en la parte de la zootecnia uno aprende que el renglón de la agricultura da tres y cuatro veces más dividendos económicos que la ganadería. Lastimosamente porque nuestro sector no cuenta con vías de acceso óptimas. El único producto que nos obliga a cultivar es la ganadería porque es el único producto que sale a pie. Si tuviésemos unas vías de acceso el 90% de la producción de nuestra región le daría alimento al departamento. Y no solo eso, tenemos aparte de eso si lo proyectamos al municipio hay que diseñar políticas de producción en relación al campesino porque tenemos los pisos térmicos en nuestro municipio. Tenemos los pisos térmicos y curiosamente la explotación que le estamos dando es la explotación totalmente contraria al beneficio que nos está dando este ambiente este espacio. Entonces, a sí mismo tenemos que diseñar políticas que vayan directamente relacionadas a producir. ¿Qué es lo más importante? Bueno, riqueza en todos los aspectos ya lo ha dicho precisamente el tema ovino vacuno caballar ovino. Claro, mi querido Juan mire, en la parte de la ganadería tenemos un renglón muy importante el segundo renglón más importante en Vélez es el sector ganadero porque el primer renglón sin duda alguna lo ocupa el sector industrial Los Guayabos pero el segundo renglón en nuestro municipio lo ocupa el sector ganadero. Si lo vemos desde la riqueza ambiental tenemos unas fuentes hídricas de turistas tenemos un renglón ambiental muy interesante tenemos también mucho miedo porque como contamos con tantas riquezas de minerales pues se nos están llegando algunas empresas con ideas de explotar y pues esto es lamentable desde todo punto de vista y esto es un retroceso tanto social es un retroceso en materia de educación eso es un retroceso también en materia económica para nuestra región. Bueno, esperemos que las cosas mejoren por el bien de toda esa amplia comunidad de un sector tan importante de un corregimiento que fue creado hace unos cuatro años tal vez. Sí, claro estamos hablando del corregimiento de San Pedro de Lopón aprovechar también este espacio para agradecerle al doctor Leonardo Javier Pico Ortiz agradecerle también a los concejales que tuvieron a bien aprobar este acuerdo municipal para que hoy por hoy ese sector tuviese a esta persona representándolos entonces es sumamente importante ese espacio que se dio esa participación que nos dieron a nosotros para poder venir y exponer estas necesidades que nos apremian día a día y nos afectan de una manera bastante significante cuando usted me dice que es médico veterinario nos hemos topado como decimos popularmente aquí en la plazuela en la plaza de ferias o los jueves o los sábados por ahí lo he visto también muy cerca del ICA también pues porque este movimiento de ganado es muy importante en Vélez esta es una de las ferias más grandes digamos en venta de este tipo de ese moviente claro como lo decía anteriormente Juan el segundo renglón más importante en nuestro municipio es la ganadería el jueves tenemos la venta de ganado gordo en nuestro municipio de acuerdo a la situación de la pandemia pues se le limitaron muchas posibilidades a algunos comerciantes y ganaderos esto ¿a qué llevó? pues sencillamente que la mayoría de este ganado pues empezara a desplazar hasta nuestra ciudad capital Bucaramanga entonces tenemos que recuperar otra vez ese capital tenemos que recuperar otra vez ese comercio en nuestro municipio ya que vuelvo y lo repito es el segundo renglón más importante de nuestra economía y el cual tenemos que recuperar hoy por hoy vemos que la cabeza de ese moviente es que ingresan a la plazuela ha bajado en más de un 30% en cuanto a lo que teníamos anteriormente entonces hay que diseñar sí o sí políticas de tal manera que podamos atraer nuevamente a estos comerciantes y a estos ganaderos para seguir inyectando la economía en nuestro municipio concejal muchas gracias por acompañarnos en la Cotebel Noticias gracias don Juan por facilitarme este espacio don Omar muchas gracias y a Cotebel muchas gracias y a todo el pueblo veleño que ve y escucha y sintoniza por supuesto este medio que es de sumamente importante ya que puede y genera el espacio de dialogar directamente con todos y cada uno de ustedes gracias estamos llegando al cierre de Cotebel Noticias los martes y los jueves a las 8 de la noche canal 8 de Cotebel miércoles y viernes 12 del día canal 8 de Cotebel en directo para los municipios de Vélez y Chipata y en YouTube nos encuentra como acotebel.tv estamos agradeciendo este escenario de la panadería cafetería Cataluña de la calle décima del municipio de Vélez que está prestando sus servicios de cafetería y de panadería todos los días les recordamos su cita el próximo martes con pureza agua de vida te hidrata te cuida Omar Cruz Guisa en la cámara don Mario Lobo Gualdron en la edición y Juan Teller Guisa en la presentación a ustedes muchas gracias por su sintonía